Los milagros eucarísticos en el mundo. Exposición internacional diseñada y creada por el Beato Carlo Acutis. Santos místicos y la Eucaristía. En esta audio presentación veremos las doce promesas relacionadas a la devoción al sagrado corazón de Jesús. Francia siglo XVII. El mensaje recibido por la religiosa de la visitación Santa Margarita María Alacoque de Paray-Lemonial contiene las llamadas doce promesas del sagrado corazón. Allí pues le revela las gracias unida a esta devoción. El amor al sagrado corazón de Jesús está estrechamente unido al de la Eucaristía. Como escribió el gran apóstol de esta devoción, el padre jesuita Henry Ramier, es en la Eucaristía que encontramos de modo actual el corazón de Jesús como lo más cercano a nosotros. Es en la Eucaristía que Él se une de la manera más íntima a nosotros y nosotros a Él. Santa Margarita recibió muchos dones místicos y algunas revelaciones por parte de Jesús. Traemos aquí la lista de las llamadas doce promesas del sagrado corazón que el Señor le reveló a la santa. 1. A los devotos de mi sagrado corazón daré todas las gracias y ayudas necesarias al propio estado. 2. Estableceré y mantendré la paz en sus familias. 3. Los consolaré en todas sus aflicciones. 4. Seré para ellos seguro refugio en vida y sobre todo en la hora de la muerte. 5. Derramaré abundantes bendiciones en todas sus fatigas y empresas. 6. Los pecadores encontrarán en mi corazón una inagotable fuente de misericordia. 7. Las almas tibias se harán fervientes con la práctica de la devoción. 8. Las almas fervorosas subirán rápidamente a una alta perfección. 9. Mi bendición permanecerá donde será expuesta y venerada la imagen del sagrado corazón. 10. A todos aquellos que obran para la salvación de las almas daré las gracias para poder convertir los corazones más endurecidos. 11. Las personas que difundirán esta devoción tendrán sus nombres inscritos para siempre en mi corazón. 12. A todos aquellos que comulgaran en los primeros viernes de los nueve meses consecutivos, 12. Daré la gracia de la perseverancia final y la salvación eterna. 12. Peato Carloacutis ruega por nosotros.